No me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo, dos males no significan un bien en ningún sentido, no sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí, de mí, yo sé de mí, yo sé de mí, y de Tandil yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo, el hombre solo camina, el tiempo es el camino, nunca pensé adónde voy, pero atención, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy, conozco al sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor, para mí ya no hay esclavos, por lo tanto no hay patrón, no sé sumar, ni sé restar, pero atención, conozco el mar, el mar, conozco el mar, conozco el mar, y a una mujer conozco, para qué más. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Gracias. 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 Gracias.